... Bueno, la verdad que muy buenos números, un 92% de porcentaje de ocupación. Estamos contentos, estamos contentos porque los turistas han llegado, están recorriendo todos los rincones de San Rafael. Y qué mejor con todas estas puestas en escena que tiene el departamento para ofrecerle con una impresionante bendición de frutos, que se queden esta semana, lo que les recomendamos a los turistas, que se queden para que aprecien cómo vivimos nuestra fiesta de la bendimia, nuestra fiesta departamental, que aquellos que no la conocen te pueden decir que es la segunda fiesta más importante de la provincia de Mendoza. No solamente con eso, con grandes puestas en escena también por parte de las bodegas, con importantes shows donde se pueden expresar nuestros artistas, que eso es lo más importante. Cuando venga el turista, no solamente que tenemos paisajes, no solamente tenemos buena gastronomía, también tenemos arte. Y este arte, qué mejor que lo puedan ver en nuestras bodegas, en nuestros distintos paradores, para que puedan apreciar el quehacer San Rafaelino, lo que somos y lo que hacemos. Cambios notorios, ya lo vemos con un montón de agencias que están solicitando entradas para ir a la fiesta principal. Así que es muy bueno, un producto más que tiene San Rafael, un producto que se proyecta muy fuertemente al turismo y lo vamos a poder disfrutar el próximo fin de semana, donde no solamente San Rafaelino, sino turistas van a contar lo que hacemos y cómo es nuestra gran fiesta provincial, o sea, fiesta departamental del turismo. ¡Suscríbete al canal!